Música Caníbal Burger nace de la idea y de la necesidad de poner en valor los productos andaluces, sus productores, ganaderos, agricultores y nosotros solo usamos quesos de cabra. No usamos ningún cheddar ni ningún queso que no sea Andalucía. Nosotros tenemos quesos de Málaga, de la Alpujarra Granaina, de Cádiz, Sevilla... Todas nuestras carnes son de Córdoba, de la cooperativa Cobac. Con ello lo último que hacemos es hamburguesa, pero para nosotros lo más importante es defender y poner en valor todo ese producto y toda esa calidad que tenemos aquí en Andalucía. Una de nuestras hamburguesas más reseñables es la loreña. Es una hamburguesa que hacemos con aceituna loreña, lo cual le da un sabor totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en hamburguesas. Para los abonados y los socios tenemos un descuento en el local de un 12% presentando el carne del Málaga y mediante un código que lo podéis encontrar en la página del Málaga, hay un 15% de descuento en pedidos online, tanto para domicilio como para takeaway. En Caníbal jugamos de local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!